¿Qué es lo que nos ha hecho en el campo? ¿Qué es lo que nos ha hecho en el campo? ¿Qué es lo que nos ha hecho en el campo? ¿Qué es lo que nos ha hecho en el campo? Yo intento siempre dar todo lo que puedo dentro del campo y yo creo que nunca me rindo por eso, porque al final nunca sabes lo que va a pasar, pero no soy yo solo. Todos ganamos y todos perdemos. Yo entiendo la afición que puedan decir nombres o puedan asignar unos a otros, pero al final como grupo somos todos uno. Sabemos y entendemos que la gente no esté contenta más con la racha que llevamos, con la situación en la que estamos, pero te digo, el grupo sigue unido. Y sigue, aunque sea muy difícil, sigue con esa sensación de que un resultado con un poquito de suerte, con un poquito de sacar adelante, puede revertir mucho el pensamiento y la manera de ver las cosas todos. Pues yo pediría que sé que es muy difícil que estén con nosotros todo el partido, pase lo que pase, que se vea un equipo unido, que se vea con la afición unido. Y después cuando acabe el partido ya que todo el mundo exprese su manera de pensar en lo que cree, pero los esos 90-95 minutos, que seamos un grupo unido, que no es lo mismo 11 que 30.000 personas juntas.